Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 9 Esta vez que no vi nos enfrentamos a Fenix Y bueno, como de costumbre, Quake Esta vez me tocó el camino 4 Potenciarme ligeramente nada más Porque, eh, pues Ya cuando empecé a moverme ya llevábamos la delantera Entonces no había mucho problema Y algunos de mis compañeros ya habían hecho algunas peleas Entonces ya sabíamos que algunos, no algunos, varios De la alianza de Fenix tenían suicidas Entonces, eh, pues pensamos que no estaban yendo por la guerra Y pues al final eso nos facilitó algunas peleas Como ven ahorita en el nodo 11 Nada más estamos peleando contra un Punisher Normal Y pues bueno, en sí, sí ayuda un poco que tenga maestrías suicidas Pero pues bueno, no tanto Nada más hay que tener cuidado de que no nos golpee Para que, eh, no perdamos mucha vida De hecho, ahí no tenía activadas las suicidas Eh, porque, eh, pues No quería perder vida con Quake Y no quería usar orbes antes de De llegar a la segunda sección Entonces decidí No ponerle las suicidas Porque pues no era necesario No, no tienen tanta vida como en otros nodos Eh, los luchadores aquí Y bueno, en el nodo 17 Tenemos un Dormammu Entonces, con Dormammu contra Quake No hay ningún problema Siempre y cuando yo no lo golpee Para que no me active el dolor Aunque, eh, igual puedo evitar que me active dolor Si le hago el gancho Cuando la conmoción está activa Entonces, eh Es una pelea Literalmente fácil para Quake Más que igual tiene ventaja de clase Ya había nada más una conmoción Y ya le habíamos bajado a la mitad La segunda conmoción Y ya lo tenemos al 18% de vida Y pues bueno, ahí ya nada más esperar A que se termine Las próximas cargas de conmoción Y pelea finiquitada Y bien, creo que era un rango 4 Dormammu nada más Igual Y bueno, pasemos a la siguiente pelea Ahí tengo que maximizar el mapa Porque luego si le doy click Me manda directamente a mi perfil Porque está muy... Por el nuevo... La nueva opción Para que puedas ver los perfiles De las personas que puso Kaba Hace unas actualizaciones pasadas Y bueno, en el siguiente nodo Tenemos a nodo 22 Todo o nada Un modo Aquí hay que tener nada más Un poco de cuidado Cuando Modoc hace el gancho Porque pues ya saben que Como es su gancho es largo Hay veces que sinceramente Me cuesta eludirlo al 100% con Quake Yo ya lo he mencionado Creo que podría decirse que En un 50-60% de posibilidad De que yo lo eluda al 100% Entonces en realidad Los Modoc si se me complican Cuando yo uso a Quake Y pues son de cuidado Porque aparte de su Heavy Attack Ya ven que causa incineración Y no sé qué otras cosas Entonces tenía que tener cuidado Yo nada más Afortunadamente no me hizo ninguno No bloqueé muchos golpes Mayormente el Modoc te tira al Heavy Cuando bloqueas muchos golpes de él Entonces Muy bien Hasta ahorita Vamos peleas perfectas Y bueno ahora esperar A que bajaran nodos Y a comunicarnos con los miembros De mi alianza Para que pues Bajáramos todos al mismo tiempo Nos moviéramos Y así ahorráramos potenciadores Y pues ahorráramos tiempo Más que nada Y bueno ya saben Potenciarme igual con los de 30 runitas nada más Y ahora si el verde Fue de 20% Que de hecho dieron a uno ahorita Por lo de las gestas de alianza Y bueno ahorita Me van a ver cometer un error Que bueno Activé potenciador de invulnerabilidad Por si las moscas Aunque la verdad Yo pensé que no me iba a golpear Aunque Vean nada más Lo que me pasó Vean nada más Me golpeó Afortunadamente Uff No me aturdió Si me hubiese aturdido Ese Kork en esa parte Diablos Si hubiese Hubiese acabado la pelea Porque en este nodo Específicamente en este nodo Si te golpea Hay un 10% de probabilidad De que te aturda un golpe Entonces si me hubiese aturdido El aturdimiento Dura una eternidad Y pues yo no tengo La maestría de flexibilidad Activada Por lo cual Iba Iba a estar muerto La verdad Siendo sinceros Corrí con mucha suerte Ahí Que bueno Que no me No me aturdió el Kork Y bueno Ahí ya yo estaba Un poco nervioso La verdad Porque dije Diablos Pepe Ok Si fallaste una vez Puede que vuelvas a fallar Entonces Trate de concentrarme Muy bien Más porque ahí estaba En lo que estaba peleando Estaba yo en una partida De otro juego De Fortnite Porque juego igual eso Y Ya me estaba llegando La tormenta En el otro juego Y por eso Igual a lo mejor No estaba muy bien Concentrado Quizás igual Y por eso Me golpeó El Kork Pero bueno Ya lo tenemos Al 18% Afortunadamente Está saliendo bien La pelea Sinceramente El Kork Nunca se me ha complicado Porque Prácticamente Con él Aprendí a aludir Al 100% Con Quake En el Variante 3.3 Siempre estuve Practicando con él Y el Electro Entonces me lo sé Prácticamente De memoria Nada más Fallé Cometí ese pequeño error Pero Afortunadamente Corrí con mucha suerte Como les dije Y no morí No me aturdeó Y bueno Sacamos la pelea Sin bajas Era la que más Me preocupaba Que de hecho Creo que iba a ser La última Que iba a tener Porque Mi compañero Duque Le iba a dar Al 34 Porque era un cósmico Y él tenía Magic Pero pues al final Decidí darle yo Y bueno Ahí vieron que tardé Bastante Porque como les digo Estaba yo en las partidas De hecho ahorita me van a ver Que pasa el tiempo Y no peleo Ahí me curé Y de ahí le iba a dar Según Y empecé a moverme En el otro juego En el Fortnite Porque pues Tratar de llegar a zona Y ya cuando estaba En zona segura Ahora sí Creo que ahí esperé Como 20 Ahí está Ahí está Pero sí Disculpen por la tardanza Pero pues bueno No quería morir Porque estaba haciendo Una misión En el otro juego Y bueno Resultó ser un campeón El nodo 34 Y Pues aquí Le tiré el gancho Para bajarlo Abajo del 75% Porque este nodo Es ímpetu Ya saben que Si se acaba El temporizador De allí Y No le has bajado Como mínimo 25% de vida No se reinicia Y activa regeneración Entonces Iba a activar regeneración Entonces por eso Es que le hice el gancho Ya de ahí Ya no fue necesario En ninguna de las Otras cargas Que le hice Ya Pues prácticamente Tres conmociones Y ya lo tenemos Al 20% de vida Esa es la gran diferencia De cuando Cueck Tiene sus vidas Y cuando no las tiene El daño Es bestial Sinceramente Y vean que no estoy potenciado Para nada A lo grande Nada más Ligeramente Para pues Tratar de prevenir Esas muertes Más que nada Por eso es que nos potenciamos En nuestra alianza Porque pues al final No son tan necesarios Los potenciadores En algunas peleas Aunque en algunas Si lo son Y bueno Ahí ya Esperando a que Mis compañeros Bajaran Odo Corté el video Porque pues ya no iba A pelear otra vez Y bueno Resulta ser que Pues Nadie le quería dar Al Punisher Entonces dije No pues vamos a echarle Un horbecito más A mi Cueck Total no gasté casi nada Vamos a ayudar A mis compañeros Porque el Blitz Le iba a dar A la mole de jefe Y entonces dije No voy a tener Ningún problema Con Quake Y aparte vean Tenía suicidas El enemigo Como les dije En el comienzo De la guerra Que muchos de De la alianza enemiga Tenían suicidas Y pues bueno Vean una conmoción Y ya lo tenemos Al 50% de vida Se va a activar La segunda Vamos a ver Cuanto le bajamos Le bajamos Aproximamente Vean Casi 30% O 20 y tanto Y vean Uff Bestiar el daño De Quake La verdad Por eso es que Muchos luego Ustedes preguntan ¿Por qué usas a Quake? Es que en realidad Quake es muy útil Para cualquier nodo Muy 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 útil Y en alianzas competitivas Como Esta Como Kenobi Como otras tops Van a ver Mucho A muchos usuarios De Quake De hecho En mi alianza Creo que somos Como 4 o 5 personas Que usamos a Quake Al 100% Así Eludir todo Y todo Tal cual Como ven Que yo peleo Así pelean ellos Son muy buenos Y bueno Ahí Se acabó el video Ya mi compañero De alianza Al Blitz Peleo contra la mole Se lo logró Bajar a la primera Tomó venganza De la guerra pasada Que no pudo Solearlo Y pues bueno Salimos Con la victoria Nuevamente Uy Estamos Pero en racha Llevamos 10 guerras Sin perder Nos faltan 2 más Y olvidé mencionarles Amigos En la guerra pasada Pues Obtuvimos el primer lugar Por lo pronto Estamos manteniéndonos Ahí Ahorita le ganamos A los de Fenix Y pues bueno Mantenemos el primer lugar Esperemos Y logremos Y logremos La meta Esa es nuestra meta En esta temporada Y bueno Muchas felicidades A mis compañeros De alianza Al King Merckx Al Team Y al Crazy Dos de mi grupo Muy bien Y bueno Igual una felicitación Para Porque ahí veo En el segundo lugar De MVP Al Mahor Ese muchacho Señor Joven Lo que sea De hecho Está en el grupo Latino De Marvel Son de Son de Brasil Si no me equivoco Y bueno Y bueno Mucha 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 Suerte Para la próxima Fenix Aunque Si nos vuelven A tocar Vamos a dar Lo mejor De nosotros Y tratar De que ustedes Pierdan Como siempre Y bueno Amigos Los saludos A ver Veamos César Ay perdón César Contreras Un saludo Para ti amigo No soy un dios A ver Farid Gómez Un saludo Para ti también Y acerca De acomodar Maestrías Pues dime Específicamente Cual Y si quieres Mándame un mensaje Por el line Mi line Va a estar En la descripción Para que me puedas agregar Ahí me mandas Un mensaje Y con gusto Yo te Te soluciono Tus dudas Acerca de Cómo acomodar Las maestrías Apenas tenga tiempo Y pues bueno A ver A Kevin Un saludo Kevin Y pues sí Pronto Pronto Vamos a poner A la mole Bailando Ya vi Que lo has puesto En dos videos Seguidos Te prometo Que apenas pueda Lo voy a Lo voy a poner Yoshi Marin Un gran saludo Para ti amigo Gracias por ver Mis videos Son Goku Un saludo Hasta Argentina Al pibe Que onda Tu me ves Sin interés Un gran saludo También para ti amigo Cómo no Ángel Gabriel Saludos bro Oh Eres un nuevo sub Muchas gracias Muchas gracias Espero no te No te No te vas a arrepentir Vas a ver A ver A Easy Hitman Muchas gracias Por tus Por tus buenos Deseos Un gran saludo Para ti también Y sí Verdad Están chidos Los bailes De los luchadores Ni modo En esta guerra No se pudo Porque estoy muy Como que un poco A la carrera Epic Reaper Que onda Si te saludo Si te saludo Lo que pasa Es que creo que Tu no ves Todos mis videos Un gran saludo Para ti amigo Ali Que onda Ali El Tony Lee Ex compañero De Alianza Desde BBLA Desde hace como Unos dos o tres años Ya casi Que nos conocemos Un gran saludo Para ti amigo Espero te esté yendo Bien ahí En ASR A ver A Juana Larcón Un saludo Para ti amigo Gracias por Tus buenos deseos Y sí A que baile Más personajes Vamos a ver Si subimos un video Con todos bailando Espérenlo próximamente Ezequiel Sarmiento Que onda Ezequiel Ya no te he visto Porque pues no he hecho Directos Y bueno Un gran saludo Para ti eh Y gracias Esperemos y logremos El Master 1 Ojalá El Choy Que onda Choy Extraña los directos Verdad Es que no he tenido Tiempo amigo La verdad Se me complica Mucho más que nada Hacer directos Pero créanme Apenas pueda Yo voy a Voy a avisarles Ya saben que En el YouTube Si tienen activada La campanita Les avisa Y pues estén al pendiente No les puedo Prometer cuándo Pero pronto Helvis Un saludo para ti También amigo Y finalizamos Con el Super Soul 77 Un saludo Para ti culero Y bueno amigos Dígame Que les pareció Esta guerra Yo creo que Me fue muy bien Dejen sus comentarios Si quieren que los Saludes en el En el próximo video Y pues bueno Ya saben Creo que no está de más Recordarles Que si les gustó Este video Amigos Ya saben Denle like Y suscríbanse Si no se han suscrito Y activen La campanita Todo eso Que les acabo De comentar Es absolutamente Gratis Y bueno Si ustedes Me muestran Su apoyo De esa forma Créanme Que a mi Me dan más ganas De seguir subiendo videos Y bueno amigos Ya saben Nos vemos en el siguiente video Bye